El Ayuntamiento convocó el pasado 30 de diciembre su primera oferta de empleo público de los últimos 10 años. Se trata de cuatro plazas de policía local, cuyas bases se publicarán próximamente. Los requisitos se ajustan a la orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que regula tanto el proceso selectivo como el temario que deberán superar los aspirantes. Esta no será la única oferta de empleo público que convoque el Ayuntamiento, que tiene en mente cubrir más plazas en función de las necesidades y de la tasa de reposición que se establezca para las administraciones públicas. En 2017 queremos volver a convocar plazas de policía y si todo va bien y podremos a través de la tasa de reposición ir convocando más oposiciones, pues será la única forma de acceso a la función pública y además que tiene su sentido de entrar precisamente por una oposición. El concurso oposición será la única vía para acceder a estas plazas, según la teniente de alcalde de personal. En próximas semanas se publicarán las bases, las fechas de examen y otras condiciones para estas cuatro plazas de policía local, cuyas pruebas podrían celebrarse en el primer trimestre del año. A lo largo de 2017 podrían convocarse más plazas a cubrir en el Ayuntamiento, según avanzó la teniente de alcalde de personal. Pues vamos a poner en marcha otras ofertas públicas de empleo, que ya digo que además de poder ser de policías locales, pues también queremos ver qué otro tipo de plazas podemos convocar para que las personas que estén interesadas puedan optar a una plaza en función pública. Desde el consistorio se anima a la población y en especial a los jóvenes a que se preparen y a que estén atentos para poder presentarse a las pruebas de selección. Gracias.